Seguimos aquí en Hoy con William Sánchez, estoy conversando con un señor Fausto Mejía Vallejo y estamos viendo su historia, su biografía y nos quedamos en la primera parte donde yo no sabía que usted perteneció a la política también. Sí, sí, sí. Te decía, primero estando todavía Trujillo Vivo, no organizamos algunos y tuvimos gente para el carreter con el gobierno de Holanda aquí y le permitieron entrar. Después tiene una simpatía muy grande siempre, porque los jóvenes en ese tiempo pensaban que el 12 de junio Mario Vallejo Vargas fue compañero en el estudio, entonces se convirtió yo también en uno. Pero una vez que muere Trujillo, pues yo siendo profesor, entonces conocí el Partido Revolución, Revolucionario Social-Cristiano. Social-Cristiano. Entonces ahí tienen que ver el reto, la sensibilidad del Papa, yo pertenecía a la gran dirigente de la Junta Católica. Entonces en esa lucha de tuidad bicíclica, los fines de semana nosotros organizamos los campesinos, la fe del arco. Entonces este mundo de realidades, ahí entonces ya volví, oí un programa que tenía José Joaquín Vallejo, lo del grupo, luego que le revolucionaron a un musicario cristiano, que era un apéndice de Apatío Revolucionario Social-Cristiano. Entonces en ese sentido, pues un día él habló de la vocación. Tenía un programa, orientación social católica, orientación social cristiana. El otro día yo lo vi ahí y le digo, le voy a contar algo que pasó, que incluye mi vocación. Y entonces, él habló de la vocación. Entonces volvió a revivir hoy. La vocación de ser sacerdote. Sí, sí. Yo la tenía siempre. Sí. Estamos hablando de 62. Sí. Tenía siempre eso, pero no me atrevía a decir nada. Luego, en esa lucha un día voy, otra vez, a mi campo donde yo nací. Me encontré un papelito en un periódico en la calle. Tomo y leo ahí que era una propaganda de los dioses y de la regla. Y había un escrito vocacional que terminaba diciendo, joven, yo te necesito. Yo cuento contigo. ¿Qué tú me dices? Eso me entró. Volví para mi casa. Y me desolví. Pero miren como todo se va encadenando. Me encuentro un muchacho que había habido ese alumín y estaba en el seminario de Eze. Y me encontré en el parque un domingo. Y dijo, no, pero tu muchacho, yo tuve seminario. Ah, ¿qué seminario? Y el domingo siguiente tenemos nosotros una actividad. Paseo en iglesia, en la congregación católica. Y a mí se me ocurrió, déjame ir a San José. Y cogí para San José. Me encontré con mi padre, y me dio inclusión. Y dice, no, pero veré donde lo vi, por Panal. Y explícale bien. Entonces el domingo, pues, me dio el monseñor Panal. Me dio el monseñor Panal y me dice, ve al seminario de San Pío Díaz. Y allá, donde Flores, el monseñor Flores, el padre Flores y el padre Moyo. Y pues ahí para allá, y allá hablar con ellos. Y nunca se me olvida. Me pusieron los exámenes de la madre maestra, de la admisión. Entonces, ya yo voy a comenzar con la ingeniería. Entonces, me pusieron los exámenes de admisión, para hacer mi cosa, se lo entrego. Mataban 5 minutos para las 12. Y dice el padre Flores, el monseñor, usted está con eso a las 12. Usted está aceptando el seminario. Y yo, no, 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 yo tengo que ir. Oye, pero nadie sabía nada de mi casa, que yo iba para allá absolutamente. Yo le tenía un tiguerito ahorrado. Me pusieron que había comprado 6 cosas de cada una. Adiós mi maleta, compré todo. Y ya, cuando ya tenía todo listo, entonces yo le pongo un tiguerito a mi familia. ¿Qué dijo su papá? Muy feliz de la vida. ¿Feliz? Feliz de la vida. ¿Qué edad tenía usted entonces? 21. 21 años. Es que todo lo suyo fue como muy rápido. Muy rápido, sí. ¿Y usted antes de los 18 ya era maestro? A los 17. A los 17 ya era maestro. Exacto. ¿Y cuándo usted llegó el primer día del seminario? Con sus maletitas. Pero mira cómo es una cosa. Cuando me aceptan el seminario, me llegan dos ventas. Una para Chile y otra para tal comida. Que ya eran 63. Y ya me han gustado el mismo día. Y los jóvenes que entendían que tenían como cierta capacidad, comenzó a buscar. Oye, ¿qué lío los niños? ¿Pero la vez que fueron para estudiar? Para estudiar. La mayoría de los que me gustaban, yo comencé a estudiar ingeniería. Ajá. Era para estudiar ingeniería en Chile o en Estados Unidos. Ay, Dios mío. Pero para comer y a los rusos también, a la trampa, ¿no? Dije, ¿y yo qué llevo algo ahora? Me fui a la avenida del doctor Columna, pero nada. Y a las 11 de la noche, dije, me voy para sembrar. Y ahí ya entré. ¿Cómo lo decidió? En ese tiempo había que aprender latín bien. Ajá. Entramos en ese curso, éramos seis bachilleros. Y como no tenía que hacer otra cosa, entonces nosotros nos pusieron. Solo estudié latín. Solo estudié latín. Solo estudié latín. De los dos a doce, de dos a tres. De cuatro a seis, y una noche partió en tres. Dos años. Dos años. Para estudiar latín. ¡Guau! Entonces, en eso ya, pues... De los seis, me mandaron solamente a una casa en medio de Santo Tomá de Espino. Santo Tomá de Espino en la Vega. ¿Qué día se ordena de sacerdote? Me ordené 15 de noviembre de 72. El diácono y el veinticeno y el veinticeno y el veinticeno de 72. O sea, que aquí en el cumplo se quedó. Cuarenta y ocho años. Cuarenta y ocho años. ¿Qué recuerda a usted de ese día? De ese día, me acuerdo. Pero Eduardo, que era de la veía y yo, nos lo damos juntos con algo. La iglesia estaba tan repleta. Oye, que para nosotros, que estábamos abajo, para subir arriba, para... Y ponerte a la mano, es una multitud de parejas. Oye, es tan gracioso. Y en ese sentido, yo estaba ya trabajando en el seminario de la veía. Cuando yo terminé, mi tío lo veía, un señor corre y me dice... Tú estás muy flaquito. Así, me coge dos meses. Así, echas dos, tres vidas. Y en eso me invité a Alemania, mi padre Alemania, por quince días. Y me encontré con un padre. El padre Germán, porque tú ves como historias, se va a encadenar. ¿Cómo está encadenar? Ya el padre Martel y yo, éramos, éramos, éramos múminos. En ya, verán. Sí. Y me encuentro con el padre Germán, un salto a Alemania. No sé qué pasó. Me quedé cuatro meses en Alemania. ¿Cuatro meses en Alemania? Y de Sevina, me mamé a seminario. No, yo ni era diácono, ni era nada. Nada. Sigo, comencé en septiembre, ese número menor. Ya en diciembre, en oviembre, en sacerdote. Y me, pasé siete años en el seminario. En el seminario. Siete años. En el seminario. Y de ahí fui a reunir a estudiar, teología. Cuando regresé, entonces ya, hubo un cambio en el seminario de Santo Tomás y a ti. Y ahí pasé, entonces ya. Hubo cuatro. Juan. José Sano. Freddy de los Altos Unidos de Santiago. Y señor Felipe. Y Luis Manuel Luis Aguilar. A tomar el seminario. Usted solo ha estudiado en Roma y en Alemania. Sí, sí. Usted habla alemán. Hablar, ya tengo treinta años de estudiar alemán. Y ya, sí. Claro, sí. Yo aprendí alemán. Hice la investigación patria y medicina mi doctorado en Alemania. Él también me dio. ¿Y italiano también? Italiano también. ¿Y latín también? Y latín. ¿Y español? ¿Y sibaeño? Y inglés también. ¿Y también inglés? ¿Te hablas sin idiomas? Aprendí francés. Aunque para hablarlo ya en los idiomas, si tú no lo practicé. Pero para estudiarlo, sí. Para estudiar. No es problema. ¿Cuál ha sido, si se quiere, el sacerdote que más lo ha inspirado a usted? Bueno, yo tengo esos dos sacerdotes. El Padre Mateo y el Padre Hermano. Lo que yo soy, yo leo al Padre Mateo. Y para mí es una realidad que Dios le da a uno lo que no necesita. Eso es verdad. Y el Padre Hermano también fue un animal figura. Para mí era también una persona muy, muy cercana. Los dos fallecieron. Y todas las noches yo rezo por ello. Porque así es una realidad. ¿Los formaron como persona? Sí. Como ser humano. A todos. Durante su estadía en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino. ¿Cuántos jóvenes pasaron por ahí? Bueno, recuerde bien que Santo Tomás me respetaron por un tiempo. Por un tiempo. Y pasé 20 años. En el Seminario Santo Tomás de Aquino. ¿Y cuántos graduó? Formador, como profesor. Y después siete años, como después, en el Seminario Santo Tomás. Pero totalmente. Donde quiera que yo me mueva. Todos los sacerdotes. Tuve esa empatía, esa discusión de Macorís. De los sacerdotes creo que son 45. Que son diosesanos. Sí. De esos 45, pero justamente tres no tuvieron, no fue, no pasaron por ningún año. ¿Tres de 45? Y después la veía casi de 100% por todas partes. ¿Qué siente usted? Al ver en retrospectiva el tiempo, cómo ha pasado. Y verlo usted en su capacidad total, su generando perfectamente, siendo un hombre muy joven, muy en salud, gracias a Dios. Y ver todo esto que ha pasado por sus manos. Todos estos frutos que han podido pasar por sus manos. Y viéndolo precisamente en el ejercicio de sus funciones. De manera, con decoro, con moral. ¿Qué usted siente? No hago una gran satisfacción. Yo soy un hombre muy virtuoso. Primero yo fui maestro de 14 años, alfabetizando. Y es como mi segunda vocación. Y Dios me ha premiado, que al fin y al cabo, mi ministerio sacerdotal hace 100. Una vocación. Siete años de rector de San Juan de la Minna Vega. Pasé 20 años de San Juan de aquí. Después, cuando yo creo que fui por una parroquia de Revolución. Entonces me mandé a Eucatece, pasé 10 años de Eucatece. Cuando yo creo que ya también voy a terminar ahí, entonces me mandé aquí en San Juan de la Proeza. Que tienen un grupo de plan en la Proeza. Entonces aquí también se lo voy a ser también pastor y ser maestro. Pero también, tuve que darle al Padre Alfredo para la Madre Maestra. Y mientras tanto yo asumí la rectoría. Pero yo sigo enseñando siempre. Sigue enseñando. No sé cómo yo saco bien. Pero siempre doy un curso. Unos diplomados. Unos universidades. Unos maestrías. Unos la materia. Porque me doy que enseñar. Lo que somos. El hombre es la idea que tiene. Lo que pienso. Y cuando uno enseña, transmite ideas. Así es. Y le dé lo que cambie la presión. Pues por eso para mí ha sido maravillosísimo. Todo mi ejercicio tiene esta vida. Pensemos en Monseñor antes de entrar a Eucatece. ¿Cómo llega a Eucatece? ¿Qué encuentra Eucatece? Eucatece. Eucatece. Mi ilusión era una parroquia. Cuando uno se llama Camilo. Entonces me dice Camilo. Pues. Vamos a ver. ¿Dónde tú vas? A Lima. O a Carolina. O a Villa Tapia. O sea. Usted lo que quería era una parroquia. Una parroquia. Una parroquia. Y bueno. Deme 15 días. Entonces. Ya. El 15 días. El día que voy. Mi ilusión era. Villa Tapia. Que siempre me gustó mucho. Villa Tapia. Sí. Entonces. Cuando me dice. Mi ilusión. Mira. Tenemos un problemita aquí. Granito. Va pasando. Secretar de la Conferencia. Que tú me cojales. Yo decía. Me acordé como estaba. Muchachos. En un poema. Decían. Mirar para arriba. Mirar para abajo. Mirar a mi maestro. Con tanto trabajo. Porque lo que yo no quería era eso. Wow. Porque la universidad. Sabe yo. En ese sentido. No me gusta la burocracia. Entonces. En ese sentido. 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 Entonces. Bueno. Me acordé inmediatamente. De que me doy para servir. Me están pidiendo servicio. Y yo. Bueno. No hay ningún problema. Y por eso. Fui a la universidad. Y fue una experiencia. Maravillosa. 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 Para mí. Es una experiencia. Es una experiencia. Como dice. Inker. El filósofo. Entonces. Muy tembloso. Pero. Lo asumí. Naturalmente. Pues. Inmediatamente. Pues. Yo. Como tengo. Es un maestro. No fui. A quitar a nadie. Lo que trae. Sino. Vamos únicos. Como familia. El éxito. Siempre. Estará. En. Trabajar. En. En. En equipo. Respetando. Respetando cada uno. Respetando el carisma. Tener una institución. Es simplemente. Poner la persona. De cualidad. De realidad. Tratarla bien. Y yo. Hice una especie. Como de. Comunidad. Cristiana. Muy fuerte. De hermandad. En. En todas las partes. Administrativas. En todas las partes. Para mí. No había diferencia. Entre mi. Senador. Llegamos a tener. En. 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 Incluso. En. 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 Los. Un. En. En. uhal PRIMARO CO root. Es. No es. En. Una. Participación. Mucha. Persona. Me. me entregaron el señor de Manuel Cingrena, me regaló dos aulas, me dio un pico de peso, a Tamal de Aris y así cada uno para otro ruiz, entonces todos juntos logramos ese cariño. ¿Cómo será el caso entonces de que sale a Ducatesi y viene a San Francisco de Macorris? Entonces viene ahí por supuesto ya un día, yo no quería nunca, mi aspiración era hacer obvio, no me gustaba hacer obvio. No, no soñaba mucho obvio, no quería, quizás porque era un amigo de Padre Mateo, un día me dice, me llama secretaria de la licenciatura, cuando usted venga a la capital, si usted quiere pase por aquí que te voy a decir algo. Cuando usted venga y si usted quiere. Un día yo iba para Ducatesi, entré a la licenciatura y entonces me dice mire que llegó aquí un telegrama. Usted ha sido nombrado en San Francisco de Macorris, yo me pedí así, ni mismo usted, no hay ningún problema. Ustedes siempre me dicen, ay, yo soy la regla de Ducatesi, yo no dormía en la noche, no hay ningún problema. Yo pues sentí así que no hay ningún problema, me estás pidiendo el servicio. Exacto. Y yo me dejé para servir. Bueno, después ya le dije que sí, entonces ya en eso pues, seguí para la medicina, encontré ya Doña María, Amada, Melo, tampoco ya no, claro, yo no entendí un tiempo, eso fue 3 de mayo. 3 de mayo. Vamos para junio, por lo menos 20 de junio por ahí, para que se anuncie y después para yo poner la prensa. ¿Qué tal el cambio? Bueno, los cambios siempre cuestan, porque uno tiene como un estalaje, yo me sentía también, tenía tantos proyectos en la VED, la ilusión era terminar la biblioteca de la VED. Sí. Que ahí conseguí un dinero, ya hicimos la estructura, 43 millones. Entonces me costumbre a terminar eso y una serie de proyectos, ¿no? Entonces uní para acá a comenzar el proyecto y comenzar de nuevo. Pero, naturalmente que llegué aquí, porque me conocía bien a Maturizo, Maturizo antes de la VED. Entonces nosotros conocí a todos, pues, meterme inmediatamente, pues. A comenzar de nuevo. Así que Maturizo, maravilloso. ¿Qué ha pasado en la rectoría suya, aquí en San Francisco, en la Universidad? Lo primero de todo es, yo vine en el 2012, y luego ya, Préndi tuvo que irse a Santiago, en el caso de ir, para con la experiencia, porque la responsabilidad también. Entonces, en ese aspecto, por supuesto, le estamos hablando de la Universidad, como un improntante a la justicia. Qué bueno. En este momento tenemos muchas actividades. En primer lugar, tenemos una escuela de medicina que en este momento también es de la mejor del país. Wow. Tenemos muchos estudiantes extranjeros. Eso nos ayuda, nos obliga. Como estar en los estándares, como estar en los estándares ya, de Estados Unidos. Estamos aquí en un proceso de internacionalización y de evaluación quinquenal, y también una evaluación que tenemos que hacer en la Universidad de Medicina, para que de esa manera nuestros estudiantes puedan ser mucho más modificados. Hoy mismo, inauguramos un teatro, que es el que este teatro de los países, que es el teatro regional del Nordeste, que está ahí, ustedes pueden haberlo después. Sí, con mucho gusto. Entonces, todo eso, también es un proceso maravilloso. De cambio, de ampliación, de adecuación, de ese mundo. Muchos estudiantes de San Gero, me dicen. Sí, sí, sí. Sobre todo de Estados Unidos. De Puerto Rico, muchos. No me digo. El problema de Puerto Rico, de la de María, y ahora en el terremoto, ha disminuido un poco más. Estamos haciendo un edificio de cinco niveles de la Escuela de la Salud. Wow. Que va a albergar medicina, odontología, enfermería y psicología. Wow. Pero es una cosa, una cosa, como que una revolución, donde quiera que usted llegue. Es tanta energía. Es tanta energía. Poner a la gente a producir. Pero vamos a ir a la segunda pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar un poquito de Fausto Mejía Vallejo, el ser humano. Y esto que la gente valora tanto de usted, que es precisamente este sentido de humildad. Y me llama tanto la atención el conectar como usted no ha querido hacer cosas. Me dice que usted lo que quería era ir a una capilla, ¿no? A una parroquia. Y quería la de Villatape, cuando lo hace el rector de Eucatesi. Me acuerdo como cuando el Papa Francisco lo que quería precisamente era una parroquia y entonces llega a ser Papa. Así que mucha coincidencia de la vida. Así que nos vamos a ir a la segunda pausa comercial. Y a ustedes no se vayan porque estoy disfrutando muchísimo. Yo sé que ustedes también este conversatorio con Monseñor Fausto Mejía Vallejo. Hoy con William Sánchez es patrocinado por continuamos. Un saludo. Villatel, Gilberto Liz Polanco, Colchones Simons, de la Mota Reyes Arquitectos Latinos Service, en el 49 Nord de la Nueva Street, en Redding, Pensilvania Salón Mirangel, Bavor Beauty Spa, Agencia de Viajes Marmolejos, Plasencia y Asociados